¡Suscríbete! No tiene ni cabello No tiene ni cabello No tiene ni cabello Eh, ahí está en el anti-skade, en el segundo anti-skade derecha Sí, izquierda Vale, izquierda, Tar-Mature Tar-Mature Qué pendejo Eh, se está moviendo ahí Se está moviendo ahí Se está moviendo ahí Se está moviendo ahí A la cama ¿Qué quiere? Hay un... Movimiento sirve de un lado Que van a hacer una cae de línea ¿De línea? ¿Qué? Ah, ya, ok No cae No cae para hacer Me cayó Ya, Kleyor, ponte en segunda Kleyor, ponte en segunda Kleyor, ponte en segunda Kleyor Kleyor No da igual la que te saque Vete a secundaria Y mira el escape izquierdo Que no, que no, que la base Se botean, se botean para hacer multi-skade, eh Ya, ya, ya Yo te aviso, eh No se botean Dale, dale, te intentas perdar Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No me dejó piedra ¡Después el de la tierra abajo, el de la tierra abajo! Si Ya lo creo que lo he dicho, es que ahí suyo que sube Ya ya ¡Ala no me caras, chulo! ¡Miren derecha! ¡Miren derecha! ¡Sí! Sube, porque ahí va a hacernos uno YOLO ¿Viste? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Buena, buena, buena, buena! Por abajo de ustedes, por abajo de ustedes ¿Abajo? Está subiendo uno, está subiendo uno, no disparen, abajo no disparen No, la madre con fallo, quería que era un enemigo aquí Eh, 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 disparen, disparen, disparen No voy a dispararme, que la cagallé, se me dispara y la cagalla Linguin, tiene madera, está tirando agua Está tirando agua, está tirando agua Buena, 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 buena Ah, flechas, dos flechas con la pedernal y los plumas Ah, se monta todo en la flecha Eh, ¿dónde, dónde tienen la... Aquí, aquí arriba, aquí arriba Deja, deja, no disparan, deja, no disparan No están avanzando, no están avanzando, deja, me encanta flecha Ah, yo tengo infinidad, yo tengo infinidad Está botando, está botando Pues todo por ahí, igual, tengo infinidad Si tienes infinidad, pero no te va a romper el lado Está botando, pero muy atrás, eh Ojalá uno... Ahí están avanzando de nuevo, avanzando de nuevo Por abajo, 7, hacia arriba Abanza, abanza, abanza Miren, miren, miren YOLO, YOLO, YOLO YOLO, YOLO Están todos por aquí Están todos por aquí Están todos por aquí, Gisela, nada Gisela, cuidado, nos van a... Nos van a ir, yo no lo... Flechas, 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 voy a espaldear Sky Y tú, Gisela, cada mamita Bien, güey, sube al Sky, sube al Sky Hay un montón de... No se puede, hermano O tú, DJ, dame 32 32 Toma, te va No, ya me dieron... Acabie, 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 acabie... Le pegué, le pegué, tranquilos, tranquilos, eh Estaba diciendo que no disparen y el skip sigue Está subiendo al negocio Miren el Sky, eh Tiene el Sky ahora Por ahora dice el Sky, por ahora dice, por ahora Sí, 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 sí tu vigila, tu vigila, tu vigila pero ya te llena el momento es que se vayan a darles tiro killyork, 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 killyork por la roca, killyork por la roca, por la roca de aero circunario no tengo, tengo dos santias, no tengo más atenta, atenta killyork, killyork a la roca atenta, killyork, killyork a la roca ¿tú te lo crees? ya, hay flecha, hay un montón de flechas ya ya no pudieron, ya no pudieron ya no pudieron ya no pudieron ojo izquierdo si, si, estamos ponete a bajar la base rápido oye, calma me dijeron que hiciera flecha no, tania, ponete a bajar la base no, ya no van a venir yolo pero bueno ya, flecha hay que defender nada, nada nosotros defendemos que los atacantes ya se dediquen si van a ir a atacar que ellos atacan oye, hay un chingo de flechas así que va a hacer bueno, bueno eh, han parado el sky, eh no están haciendo nada Gisela, 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 Gisela no, ah, no, que tengo un pam me cago en la puta, se me cago se me acabo la indie, tío están en su sky, tío, se me acabo la indie, tío se tapas, se tapas, se tapas se tapas, se tapas que no va a hacer más 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 se me cayó la se me acabó la indie, tío se me acabó la indie, tío le vi, le vi le vi no están haciendo nada han desaparecido no, no, no disparen, no disparen no disparen, no disparen sabes que salga, sabes que que salga vale, vale, pero de internet no disparen no disparen